Hola, bienvenidos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioca tiene disponibles dos rutas para acompañar a los empresarios de una forma fácil a que accedan a productos y servicios. La primera es para un estadio muy temprano de estos empresarios que apenas están empezando a llevar a cabo su proyecto empresarial y se llama Crecer es Posible. La segunda es para quienes ya necesitan fortalecer esa empresa, fortalecer su negocio y se llama justamente Más Empresas, Más Negocios. Veamos de qué se trata. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tiene un portafolio muy amplio de servicios para acompañar a los empresarios de la región en su formalización, crecimiento y consolidación. Para ello dispuso dos grandes rutas de servicio. La primera es la ruta Crecer es Posible, que es ese camino de iniciación para guiar a los empresarios que van desde la etapa de emprendimiento hasta aproximadamente los cinco años de Constitución. Lo que busca es darle a un empresario, digamos, todas las herramientas para que arranque bien, lo mejor posible, su empresa. Alguien dice, yo tengo una idea de negocio, estoy, digamos, convencido de que crear empresa vale la pena. Tiene todo el apoyo para que desde el principio, desde la idea de negocio, empiece a trasladar un camino lo mejor posible. La idea, el plan de negocio, la puesta en marcha, la estructuración de la empresa, conexión con los mercados locales. La segunda ruta de servicios es Más Empresas, Más Negocios, en la que empresarios más maduros encuentran herramientas y habilidades para fortalecer sus negocios, llevarlos a una mayor productividad, optimizar procesos y ser más competitivos en el mercado. Ya creó su empresa, ya conectó con los mercados locales, ya tiene buenas prácticas. Pasamos a la otra etapa, que es el de fortalecimiento. Ya ahí empiezo a pensar ya más en mercados internacionales, abrir nuevas unidades de negocios, ampliarse como empresa, expandirse. Un servicio como el consultorio empresarial, para resolver dudas sobre mercadeo, ventas o contabilidad, hace parte de la primera ruta de Crecer es Posible, pero hay otros servicios. En la primera ruta denominada Crecer es Posible, los empresarios pueden acceder a servicios y proyectos como Círculo de Mujeres, Conexión Financiera, Minicadenas Locales, Transformate y Alístate, SASCA, Alfabetización Digital y eventos de networking, entre otros. Realmente iniciamos el negocio sin saber que se nos iba quizás a salir de las manos. Entonces, como a los mesecitos, yo dije, listo, esto tiene que tener un orden, ya que nos vamos a dedicar a esto. Abrí la cámara de comercio, nos explicaron mucho sobre la importancia de crecer, pero crecer de una manera organizada. Hablamos un poquito de contabilidad, hablamos un poquito de marketing, hablamos un poquito de innovación, hablamos de todo lo que hablamos en toda esta carrera de emprendimiento y de empresarios. En la segunda ruta denominada Más Empresas, Más Negocios, los empresarios pueden acceder a servicios y proyectos como fábricas de productividad, consultorio empresarial en comercio exterior, formación exportadora, fortalecimiento ESAL, generación mega y transformación digital, entre otros. A través de las acerías con ellos descubrí unas actitudes y unas habilidades comerciales que son muy importantes para desarrollar, no solamente desde el punto del emprendimiento de conocer el producto, sino también de saberlo vender. Ya no somos un emprendimiento, sino ya somos una empresa. Entonces ya tenemos que tener un nivel de madurez diferente y llegar a empresas grandes y a clínicas más grandes. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tendrá a disposición del empresario un cuestionario de valoración para conocer en qué punto de madurez están sus negocios y de esta manera podrá orientarlo para que acceda a los servicios que puntualmente necesita. Pues le orientamos y le decimos, vea, usted de acuerdo a su nivel de desarrollo en este momento, usted se puede conectar más con este paquete de servicios para crecer bien, para seguir dando los pasos que debe dar. O le decimos, usted ya está más madurito, usted ya tiene unas bases muy importantes, puede estar en este otro mundo donde tiene otras herramientas siempre para seguir creciendo. La conclusión es contundente, hay servicios y alternativas para todas las empresas de todos los tamaños y 95% de estos servicios son gratuitos. ¿Cuál es la fórmula para llegar a ellos? Simplemente entrar a camaramedellín.com o buscar en las redes sociales de esta organización y encontrar la solución a la medida. En Conexión Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. ¡Gracias!